bueno he probado la chainsaw demo de resident evil 4 remake y vamos a opinar un poco sobre lo que vimos anoche para los que estaban ahí en en twitch y bueno antes de empezar ya saben háganle cariñitos cariñitos al algoritmo que le gusta el algoritmo que den like que comenten que se suscriban que compartan amor amigos amor amor que no nos han demostrado los ganados anoche de amor que no demuestran ansiedad hacia lyon y bueno a ver esto va a ser una reseña de la demo específicamente la demo de anoche que lo voy a repetir una vez más para que quede clarísimo sólo voy a decir aquí en este vídeo lo que opino de la demo de ayer sólo eso porque obviamente el remake no ha salido entero y no lo he jugado entero pero no me gustó la demo no me gustó no he visto ni un cambio que yo haya dicho a mira eso es mejor que en que en el original la jugabilidad sinceramente me ha parecido tosca y mira que hay gente que dice no hacía falta este remake porque porque la jugabilidad del original era ya ver que me ponen aquí en el disco horrible y tosca y que envejeció mal amigos voy a tener que poner imágenes comparando la jugabilidad aquí ahora y sinceramente va a ver pongamos unas imágenes díganme cuál de los dos juegos parece el más rápido y más dinámico con más acción y cuál parece el más lento y el más pesado y el más tosco y el más yo que sea ortopédico y el más que las chiles en el 10 no es el más arroz la jugabilidad no es lo que mi место ni jangan perfecto como si fuera de la jugabilidad no es lo que sea o sea o sea o sea a dos de la jugabilidad no es el más útul y la jugabilidad no es el más de la jugabilidad y el más que la jugabilidad no es唱 Bueno, tenemos el cambio polémico Que fue lo del cuchillo Ahí lo estuve probando El cuchillo ya no es infinito Y encima ocupa espacio en el maletín Eso lo odio Tenemos la ambientación más survival horror Es una cosa que yo no entenderé De esta comunidad, de esta fanbase Yo ya decía en el 2019 Cuando salió el Resident Evil 2 reimaginado Que no quería que se pareciese a Resident Evil 4 Todos ustedes me pusieron a parir De suerte no desapareció este canal De todo el hate Todos los dislikes que recibían estos videos Y ahora con Resident Evil 4 Lo están transformando en Resident Evil 2 Yo no entiendo nada O sea, el mundo al revés Fanbase al revés Productores que hacen todo al revés Y a la gente le encanta Ok, ok Vamos a transformar un juego Survival horror en acción Y uno que originalmente era de acción Como era el 4 En survival horror Ok, perfecto El raro soy yo Ok Lo asumo, lo acepto, lo admito Entonces Tenemos el parry Con el cuchillo Que me ha parecido una mecánica súper rota Está muy OP Está muy chetada Y yo creo que hasta los propios de Capcom Se dieron cuenta Y por eso le pusieron la durabilidad No te va a durar mucho la verdad Está confirmado que se puede mejorar No sabemos aún si al mejorarlo a tope Ya por fin va a ser infinito También me pregunto Si el hecho de que Te ocupe un espacio en el maletín Que cosa que no O sea, no tiene sentido Bro, es un juego de acción Porque un item permanente Me está ocupando Espacio en el maletín En fin Eso nos ha hecho pensar a algunos Que a lo mejor podrás tener Más de un cuchillo encima Como ya podía hacer en el survival 2 Reimaginado Que para mí eso tendría más sentido Pero bueno Ya está Habrá que acostumbrarse a esa mecánica Es que si no Es verdad que estás Con mucha ventaja O sea, la ventana del parry Es muy fácil Es más fácil hacer parry en este juego Que el dodge de Resident Evil 3 reimaginado Pero mucho más La ventana es muy generosa O sea, nada que ver con el de Dark Souls Donde ahí sí que tienes que practicar Y ser preciso Nada, olvídense gente Ya está Ya está muy roto Parry a los enemigos Patada Y adiós Y cuando están en el suelo También los puedes clavar Supongo que está bien Que ya no hace falta Primero apuntar el cuchillo El cuchillo Antes de usarlo Están en el suelo Y le das a R2 directamente Y o directamente Les rajas O les cortas el cuello Yo lo veo Muy OP La verdad Es una cosa Curiosa La jugabilidad La noto Más lenta Y más pesada Más realista Se nota el peso Las patadas Ya no hacen que salgan volando Las patadas Ya no hacen que puedas pegarle a 3 o 4 Sino que aún puedes darle a más de uno Pero es más complicado Y hay menos como Como se dice Menos alcance Y se siente todo más pesado Y más lento Pero a la vez Lo que han hecho Con el cuchillo Lo han Lo han hecho bastante Fuerte Bastante OP Hasta el punto Que lo han No han tenido que nerfear Haciéndolo Que se rompa Sinceramente Para hacer eso Yo prefiero Que se quede Como en el original Y no puedas hacer Ni parrys Ni cosas Ni cosas raras De esta De Dark Souls Estuve probando el sigilo Y como sospeché El sigilo En esta demo Por lo menos Es lo que yo ya decía En otros videos anteriores Que lo vas a usar Para matar a uno Si acaso Y a los demás Ya tienes que Ir a tirotear Si o si Lo estuve intentando En la cabaña Donde te sale El primero Pero es que ese man Va directo a una habitación Donde hay otro O sea yo no sé Y eso que lo Te pones a intentar Y nada Como mucho Matarás a uno Con sigilo Porque luego ya es imposible Luego ya que llegas al pueblo Y eso es imposible Y mira que ellos decían Que ibas a poder Enfrentar varias pantallas En el modo que quisieras Acción o en sigilo Y se sintió raro También Estás jugando Resident Evil 4 Como si fuera The Evil Within O The Last of Us El ritmo del juego Rarísimo Ahí agachadito Jugándolo como Como si fuera Splinter Cell No amigos No No me agradó nada eso Para mi eso no es Revivir la experiencia De De Resident Evil 4 La verdad Es otra cosa Y a ver Que más Es como más cinemático Que el original Y una vez más Están haciendo las cosas Al revés Como para Porque si Para ser distintos Porque si Esa es la filosofía Que yo creo Que he estado haciendo Capcom siempre Con estos juegos No sé por qué Es como que Estamos haciendo un remake De eso debe significar Que tenemos que hacer Cosas distintas No es todo lo contrario Es rehacer O sea La gente de Dead Space Remake La gente fan De Last of Us Remake Que son bobos Por querer jugar El mismo juego Con mejores gráficos No sé No entiendo Esta mentalidad de Capcom Me explico A ver Ejemplos El primer encuentro Con el ganado En el original Para mí es mejor Es mucho más Dramático Y por lo menos Tú eres quien tiene Que darle la patada Al tipo ese O dispararle Aquí lo hace por ti El juego El primer encuentro El juego Lo hace por ti En una cinemática Leon le da la patada Y listo Se acabó Yo prefería más Cuando tenías que ser tú El que tenía que Era como una especie De mini tutorial Aquí está el tipo Va por ti Que vas a hacer O sea Apunte Dispara Dispara O pégale Dale cuchillazos Hay tres maneras De hacerlo O sea Es el perfecto tutorial Y aquí Olvídate Lo hace en la cinemática Ya por ti Luego Cuando salías Saltando por la ventana En esta parte del principio Eso también lo hacías tú Saltar por la ventana Y luego enfrentarte A los tres tipos Que vienen Pero Aquí Lo hace la cinemática Por ti Y se tiran Y tú te vas de ahí Y no puedes volver Para enfrentarte a ellos O sea Yo no entendí nada No estaba entendiendo Nada Porque lo han cambiado Así Y la verdad que más adelante Viene el tipo Ahí con el Con el cuello torcido Pero bueno Ok Y luego Una cosa que sucede En cinemáticas En el original Cuando empiezan a quemar Al policía nacional Ahora sucede In game Entonces claro La gente Se dio cuenta De eso Y naturalmente Han intentado Salvar al policía Porque tú Esa acción La estás viendo Dentro del juego Ya tienes control De el juego Entonces Han puesto algo Que en el original Es una cinemática Y ahora es in game Una vez más Porque hay que hacerlo distinto Porque sí Porque no sé Ellos piensan Que es una manera De justificar El sueldo O el remake Y el resultado Es algo que rompe Completamente la inmersión Es algo absurdo Aquí lo voy a dejar En pantalla En un canal Que me pasaron El tipo Está intentando Matar al ganado Que tiene ahí frente Mírenlo Ahí frente Está el ganado Y las balas Como que reacciona Como Superman Cuando le disparan Ni siente las balas No se registran Asquerosamente Escriptado Y muy falso Y queda fatal De verdad Que no entiendo Cómo no No han pensado En estas cosas Gráficamente Está sexy El juego No lo voy a negar Está sexy Caí en una trampa De oso Me estaba esperando Las dinamitas Pero no había Los cuervos Los cuervos Se fijaron Que los cuervos Son enormes Fíjense Fíjense Y ya está Yo creo que eso es todo Y miren Si tengo todo eso Que decir Sobre esta demo Imaginen lo que me queda Con el resto Del juego entero Ay Dios mío Miedo me da No me gustó la demo No me gustó lo que he visto Y eso que no vi la lluvia Y eso que no llegué A ver la lluvia Eso ya habrá que esperar Al día del lanzamiento Díganme lo que opinaron De la demo En los comentarios Y si se me ocurre Otra cosa Pues lo voy poniendo ahí En los comentarios Y sí Voy a estar Voy a seguir jugando El juego Me lo pillaré Y habrá que hacer una reseña Cuando ya lo haya completado Para ver si le hicieron justicia A lo original Si lo Si es mucho mejor Que lo original Si se puede decir Que este juego Va a reemplazar A lo original O no Y ahora mismo Tiene pinta de que no Sinceramente No he visto nada aquí Aparte de los gráficos Que yo diga Oh Esto lo hace mejor Que lo original Así que nada Gente Adiós No he visto nada Gracias por ver el video.